Música Vamos ahora a la parte de bebidas Hoy vamos a preparar el smoothie puchero Que es una creación de la escuela de cocina de un medio El smoothie tiene su origen en los Estados Unidos La palabra, viene de la palabra smooth Que significa suave Y no es más que hielo con frutas frescas Granizado o frappé Los ingredientes a utilizar son Melocotón, kiwi fresco, fresas congeladas, azúcar y hielo Servimos el hielo Con el hielo en la licuadora Le echamos un poco de azúcar Luego vertimos los melocotones Acto seguido los kiwis Y después las fresas congeladas Licuamos Y si las partes de hielo no se licuan bien Le echamos un poquito de agua caliente Música esta máquina está programada para que se pare sola una vez haya concluido el batido ahora vamos a proceder a servirlo en el vaso de smoothie una vez ya colocadas las guarniciones como guarnición tenemos no se sirve hasta el tope para que no se derrame como guarnición tenemos un abaniquito y un kiwi fresco